Vamos a reporte estelar, bueno vamos a tratar esta noche nuevamente el tema petrolero y es que recuerden ustedes que esta es nuestra principal fuente de ingresos, la gallina de los huevos de oro seguirá siendo la gallina de los huevos de oro nuestra principal industria petróleos de Venezuela, hoy se encuentra en una situación bastante difícil no solo a nivel interno para los venezolanos sino en todo el sistema internacional, a pesar de que en estos momentos los precios del barril petrolero se han venido recuperando en esta oportunidad, Venezuela está pasando la peor crisis, por un lado no se está produciendo lo que debería producirse en barriles de petróleo, por otro está atravesando una grave crisis interna en la cual la diáspora que se está sufriendo en estos momentos en Venezuela le ha ido afectando, ha habido una masiva salida de personal calificado dentro de la industria lo cual por supuesto está afectando sus operaciones, además de las denuncias de corrupción que en estos momentos se caen sobre, PDVSA, también a todo esto se viene a sumar que por primera vez las sanciones de los Estados Unidos tocan el tema petrolero y más recientemente la demanda que acaba de ganar Conoco Félix contra petróleos de Venezuela, entonces como queda nuestra situación, la situación de los venezolanos en esta grave crisis económica y política que estamos viviendo, además la crisis social, este tema lo vamos a tratar esta noche con Rafael Quiroz, el eje economista petrolero, bienvenido señor Quiroz, un placer nuevamente tenerlo acá. Gracias el Valle, muy amable por la invitación. Ahí le hice una breve antesala, pues yo creo que todavía hay cosas que están afectando al mundo petrolero y nuestra principal industria de la cual nos hemos sentido orgullosos por muchísimos años pero que hoy en día no es que no dejamos de sentirnos orgullosos pero nos duele ver en las condiciones en las cuales se encuentra. Sí, sí, ciertamente del Valle, petróleo de Venezuela pasa en estos momentos por una penumbra bastante, bastante lánguida y lo peor es que desde luego nos encontramos en un gobierno que está prácticamente enredado en medio de barriles, este aún con precios altos porque la cesta petrolera venezolana esta semana está sobrepasando y la pasada también los 67 dólares el barril para un precio promedio anual que ya sobrepasa los 57 dólares el barril. Pero desde luego aquí lo grave de actualidad es precisamente las sanciones del gobierno norteamericano contra el gobierno de Venezuela cuando en primer lugar restringe la capacidad del gobierno venezolano de hacer uso de sus activos estatales en el territorio norteamericano o en el territorio estadounidense y esto estamos hablando precisamente de las tres refinerías que tenemos en Estados Unidos, de las tres refinerías CITGO, la de Texas, la de Louisiana y la de Illinois. Y esto quiere decir que Venezuela no puede recurrir a esas refinerías para hipotecarlas o para ponerlas como crédito o respaldo a algún préstamo ni mucho menos para venderlas. Si es que Petróleo de Venezuela o el gobierno quisieran hacer liquidez en forma inmediata vendiendo esas tres refinerías. Bueno, eso quedó totalmente, por supuesto, prohibido y congelado. Y en segundo lugar, por supuesto, hay algo también que no deja de ser de menos importancia, que es que prohíbe a sus ciudadanos, o sea, a los estadounidenses, de participar en cuentas por cobrar referentes al tema petróleo, o sea, referente al petróleo. Cuando te prohíbe a ti, por ejemplo, como ciudadana norteamericana, de participar en cuentas por cobrar, quiere decir que yo, que tengo las cuentas por pagar, yo que soy venezuela y que compro crudo allá, y que compro gasolina, y que compro también componentes de la gasolina, tengo que pagarles en efectivo, porque no puede dejarle a usted en sus libros diarios las cuentas por cobrar porque está prohibido. Entonces, yo tengo que disponer de liquidez en el momento de la compra de esos tres rubros, tres bienes que importo desde los Estados Unidos, que es crudo liviano, de 36.8 grados API, gasolina, cerca de 56.000 barriles diarios, y componentes de la gasolina. Estoy hablando de alquilato, de metil, tarbutil, de nafta catalítica, que estoy importando sobre los 48.000 barriles diarios. Esto, desde luego, por primera vez en dos años de sanciones, desde el gobierno, incluso de Obama, hasta hoy en día. Que ha reciado el señor Donald Trump. Toca el tema petróleo, porque ellos habían evitado y habían esquivado hasta ahora el tema petróleo. Y esto, por supuesto, acorrala mucho más al gobierno venezolano, en cuanto a finanzas se refieren, y muy particularmente a petróleo de Venezuela. Acorrala al gobierno venezolano, acorrala a nuestra principal industria, pero aquí estamos todos, porque todos dependemos básicamente de los ingresos petroleros, porque acá en este país, lamentablemente, no se ha diversificado la economía, y dependemos básicamente de lo que nos entre por el tema petrolero. Y si estamos en estas condiciones, pues, obviamente estamos muy mal, ¿no? Por supuesto, por supuesto que esto, repito, ponen a premios y en carreras, a dar carreras a petróleo de Venezuela, que en estos momentos tiene problemas de liquidez. Porque no se trata solamente de eso, se trata que tenemos pendiente el pago de la indemnización a Conoco Phillips, por un total de 2.030 millones de dólares, que en sentencia firme dictaminó un tribunal de los Estados Unidos. Eso por conceptos de indemnización debido a la expropiación que Petróleo Venezuela o el Estado venezolano hizo de las instalaciones, del instrumental de los activos fijos que esta compañía tenía en la faja de Lorinoco. Desde el año 2007 fue la expropiación, y eso entonces hay que pagarse. Pero aparte de eso, disculpa, aparte de eso tienes que agregar que bonos de PDVSA están sin cancelar desde noviembre del año pasado hasta el 15 de mayo de este mes. Algunos han caído en default. Pero por supuesto, estamos debiendo en bonos 1.943 millones de dólares. Ahora, me gustaría saber, y esto pues me lo va a responder al regreso de la pausa, porque ya nos toca hacer la primera acá en Reporte Estelar, y es que, pues quisiera saber si estas nuevas sanciones que impone el gobierno de los Estados Unidos y que por primera vez están tocando el tema petrolero tan sensible para los venezolanos, afectarán el flujo de caja de petróleos de Venezuela. Eso no me lo responde al regreso. Recordamos la etiqueta que vamos a utilizar esta noche, numeralreportepetróleo. Tiene nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, arroba reporte-gb. Allí completamente a la orden para que envíe sus comentarios sobre el tema de esta noche. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Globovisión, en Instagram, arroba Globovisión, en Facebook, Globovisión, y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Aquí nos vemos todos. Usted está viendo Reporte Estelar.